...lugares, no te metas con esa gente, eso es el individualismo. Y para las empresas privadas que no tienen sentimiento patriótico, que solo tienen el fin frío, calculador, que solo ven cifras, que no ven humanidad, que no ven sentimientos, que no ven hermanos, pues termina en eso. A ver, una pequeña reflexión. El alcalde decide entregar una gran obra vía corrupción a una empresa transnacional. La entregó por 200, 300, 500 millones. Listo. Ese alcalde va a agarrar una pequeña parte de ese dinero de la corrupción. El quien realmente se beneficia no es el alcalde. Aparentemente el corrupto piensa beneficiarse. Primero como ser humano se degrada, como humanidad perjudica a la humanidad, pero quien saca mayor rentabilidad es la empresa. ¿Y cuántas empresas han sido sancionadas que en los 10 años, 20, 30 años hemos visto tanta corrupción? ¿A cuántas empresas han sancionado? Ninguna. Ninguna. Entonces, la esencia está ahí, hermanos. Por eso la educación es importante. Queremos una educación patriótica. Una educación que piense en sus hermanos, en los demás. Por eso necesitamos médicos no individualistas. El que te dice, mira, un médico que se ha formado en una universidad pública, ve a una persona, ve que no tiene plata y no lo atiende. Sencillo, no lo atiende. Ve que la gente está llorando en cola y dice, no, mi hora está cinco de la tarde, yo me voy. Y si quieres, vienes a mi clínica, son cien soles y se acabó. Y eso es lo que no se cuestiona, hermanos. Por eso, cuando hemos estado en la PCM, nosotros hemos atendido hasta una, dos de la mañana, porque no puedes tener corazón de dejar a la gente parada, esperando. Y por eso, cuando uno traspasa la pared del dinero, el dinero va para el otro lado. Uno ya hace las cosas por convicción. Entonces, ahí te dicen, oye, hermano, no te metas en esos problemas. Hoy vas a ser afectado. Y ese es el propio sistema que te mete miedo. Desde el primer momento. Y los cabiales te abrazan y dicen, oye, hermano, no seas tan radical, Guido. Reflexiona, hermano. Ven, vamos a tomar café. Eso es, pues, vamos a estar baja. Entonces, hermanos, y muchas veces cuando te invitan un café, al pueblo, sí, la recibes. Pero si alguien te invita, mejor saca sus centavos, tus centavos y pagas. Porque no hay té gratis. No hay té gratis. A no ser que sea del pueblo. A no ser que sea del pueblo. De todos, eso sí, puede ser un gesto solidario. Pero si alguien invita, que no es así nomás, hay que tener mucho cuidado. Entonces, queridos hermanos, mucho más que nosotros digamos que la nueva constitución, que lo uno, que lo otro, la lucha, la batalla, está en la cabeza, hermanos. Entonces, si hemos superado el tema político-ideológico, estamos preparados para poder desafiar cualquier imperio. Y si no estás preparado, mejor ni hables. Porque en tus propias palabras, ahí te vas a enterrar. Por eso en la política no hay casualidades. Por eso es importante que aquí el pueblo se organice, abrace su pensamiento, abrace su forma de concebir, de trabajar en conjunto, en solidaridad. Los incas no tenían la concepción individualista. Tenían una concepción colectiva. Por eso han avanzado bastante en la arquitectura, en la ingeniería, en la agricultura, en la medicina. Solo basta visitar los diferentes centros arqueológicos que tenemos y no solo los incas, los mochicas, los tiahuanacos, los chimulos, paracas, los huancas, las diferentes culturas. Hay otro cuento que nos han contado. Y el cuento dice que los españoles 13 que llegaron, que hicieron feria aquí. Y nosotros tenemos otra tesis, que no es así. Los 13 llegaron cuando en el Perú había una guerra interna, una guerra civil. Y los 13 aprovecharon de esa contradicción. Y un sector entendió las contradicciones principales y las contradicciones secundarias. Y dijeron con tradición principal, la interna. Nos aliamos con la externa. Se aliaron y así se enfrentaron nuestros antepasados. Terminado eso, y eso se termina con la muerte de Tupac Amaro, con la descuartización de Tupac Amaro. Por eso, Mateo Kumacawa, que estaba en el otro bando, después se enfrenta a los españoles. Este es un proceso bastante profundo que nosotros, la investigación social, tiene que coger el derrotero que corresponde, hermanos. Lo que sí está claro que a este punto ya hemos superado todos esos temas. Y ahora lo que tenemos que construir es esa unidad. Esa unidad nacional y producto de esa unidad, hermanos, ha sido lo que hemos tenido. Yo siempre he tenido antes la tesis siguiente. Todos me decían, Guido, no plantees el tema particular. Todo pasa por la unidad de toda la izquierda. Y cuando nosotros vimos eso, hermanos, apostamos por ello, pensamos en ello, hay mucho en la propia izquierda la avanzada de la derecha. Sí, gente que dice que es de izquierda y al final actúa de derecha. Lo hemos visto, hermanos. Lo hemos enfrentado. y por eso en el pasado que hace poco ha terminado este proceso, un partido provinciano se presenta solo, sin ninguna alianza, solamente articulado con el sector social que era uno de los más fuertes el magisterio. Y en ese camino encamina una persona que había demostrado consecuencia en la lucha magisterial que es el hermano Pedro Castillo Terrones. Gracias.